La explosión de camión deja al menos 70 heridos La explosión fue provocada por un accidente en el cual estuvo involucrado el camión que transportaba gas licuado de petróleo en una carretera cerca de Bolonia. El Universal Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asiste a un desayuno con integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El universal gobierno no deja crisis en seguridad. Navarrete Prida Season es perfectible y le hacen falta cambios, pero no espía, dice el universal. Un cancelar 00033 configuración desactivado HDHQS de lo Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. El universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Italia, explosión de camión deja al menos 70 heridos. El universal 038 Amlo y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. El universal 033 gobierno no deja crisis en seguridad. Navarrete Prida El universal 328 Barros Sierra decidió desobedecer al gobierno. Cristina Barros Valero El universal 333 Extorsión Uachicol y Narco pegan al Edomex El universal 237 Me siento humillada por Trump, dice de portada El universal 042 Así recibieron a sobrecargos de avión accidentado El universal 1-13 Así fue el terremoto en Indonesia El universal 052 Así protegieron a Maduro de intento de ataque El universal 032 Chava Flores, un adiós sin voz y sin dinero El universal 1-55 Iniciativas de Amlo que no nos gusten, se lo diremos Pablo Gómez El universal 432 La seda Yutla, 14 meses sin derecho al agua El universal 247 Crean la PGA y Cancía de Amlo en Meteprec El universal 1-16 La impresionante tormenta de arena en Arizona El universal 038 Maduro acusa al presidente de Colombia Tras atentado el universal 1-11 Estruendo causa pánico Durante mensaje de Nicolás Maduro en Caracas El universal 038 Siguiente el encuentro entre Amlo y Slim Video del universal El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador Se encontró y saludó hoy con el empresario Carlos Dímelú En un desayuno con ingenieros en el Palacio de Minería Pasadas las 8.30 horas, López Obrador recorrió el recinto entre saludos y felicitaciones Al subir a la mesa de invitados, el político de Tabasco y Slim se dieron la mano y el primero Le dio dos palmadas en la espada Lo que provocó aplausos de los asistentes Al desayuno asistieron integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros De la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México En la mesa de invitados se encontraban Rocío Nale, próxima titular de la Secretaría de Energía, Javier Jiménez Espriú Propuesto para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT Así como Víctor Viralobos, próximo secretario de Agricultura Entre los anfitriones se encontraban Salvador Landeros Ayala, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros José Francisco Albarrán Núñez, presidente de la Academia de Ingeniería y Ascensión Medina Nieves Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México También se encontraba Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Más noticias en MSN se mete toro en Mercado Público de Tlavas en 10 años El comedor de los pinos costó 28.5 millones